Dios mío Dios mío ¡Oh! ¡Señor! ¡Oh Dios! ¡Fuey! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! Tranquila, mujeres, hemos bebido. Ay, Dios mío. Mira el del vecino, ¿dónde va? ¡Vecino! ¡Ahí se va, mi hija! ¡Por lo menos, va al pato, en el vecino! ¡Ay, mamita! ¡Mira la cara de abierta! ¡Mira, mira, mira! ¡Eli, mira aquí, mira aquí! ¡Mira, mira ahí! ¡Ay, mira! ¡Eli, comiente nada más de la mano! ¡Oh, Dios! No, 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 no.